Hola, mi nombre es César y soy de Sevilla. Tengo una pregunta para Ascensa. ¿Tenéis soluciones certificadas para el olivar ecológico? Gracias. A día de hoy, Ascensa cuenta con uno de los catálogos de soluciones certificadas para el olivar ecológico más relevantes del mercado. Insecticidas como Doctrin, que es un bacillus thuringiensis para el control de prais. Fungicidas como las sales de cobre, entre ellas Covines 35WG, Covines 700 Flow o azufre mojable, como es el Azupert MG. Contamos también con nutricionales, correctores nutricionales y bioestimulantes, donde encontramos soluciones como Fortaneco, Algae Green Oligo Plus, el Greenest Thin y Manganeso o la línea de orgánicos Organic Nitro. Tú decides Ascensa, porque eres imparable. Ascensa.